buenos días nuestro devocional recibiréis poder para hoy 7 de julio se titula el don del habla que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina segunda de timoteo capítulo 4 versículo 2 el poder del habla es un talento que debería ser diligentemente cultivado de todos los dones que hemos recibido de dios ninguno es capaz de ser una bendición mayor que éste con la voz convencemos y persuadimos con ella alabamos y oramos a dios y con ella contamos a otros del amor del redentor no se pronuncia ninguna palabra con imprudencia ninguna expresión maligna ni frívola ninguna queja irritada o sugerencia impura ha de escapar de los labios de quien sigue a cristo escribiendo por inspiración del espíritu santo el apóstol pablo dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca efesios 4 9 corrompida no significa sólo una palabra so es implica cualquier expresión contraria a los santos principios y a la religión pura e incorruptible incluye indirectas impuras y encubiertas sugerencias del mal a menos que se las resista inmediatamente conducirán a grandes pecados sobre cada familia y cada cristiano descansa el deber de cerrar el camino al lenguaje corrompido cuando estamos en la compañía de quienes hablan necedades si fuera posible es nuestro deber cambiar el tema de la conversación mediante la ayuda de la gracia de dios deberíamos tratar de introducir temas que dirijan la conversación hacia causas provechosos nuestras palabras deberían ser de alabanza y gratitud la conversación revelará si la mente y el corazón están llenos del amor de dios no será difícil impartir lo que entra en nuestra vida espiritual grandes pensamientos nobles aspiraciones una clara percepción de la verdad propósitos abnegados ansias de piedad y de santidad producirán su fruto en palabras que revelen el carácter del tesoro del corazón cuando cristo sea así revelado en nuestra manera de hablar tendrá el poder de ganar conversos para él tenemos que hablar de cristo quienes no lo conocen debemos hacer lo que él hizo donde quiera se encontraba en la sinagoga por el camino en el barco un poco alejado de la orilla en la fiesta del fariseo en la mesa del publicano hablaba a los hombres de las cosas de la vida superior que dios les bendiga y ¡Gracias!